Ya todo el mundo hace los movimientos y tú sigues, no te las reconozcan. Demasiado, demasiado, es eso. A ver, a ver, a ver. Para mí, una jugada en el bote y la mía de ella, y es más descaro macho que mí. De hecho. De adelante, de adelante. Claro, si yo voy a ser bastante delante, ¿estás bien? De adelante, profesional. Así que, Martín, lo que hacemos es que quitamos a todo el mundo del campo, y él se cruzó. Y la buena es un local. Yo, yo hasta ahora, yo hasta ahora, sí. Tengo que estar, no sé, me voy a sacar una bici, ya tengo eso. El carro, algo, te ha peligro. A mí la sensación que me da de Martín, es que cada vez que tocas el balón digo que no hay peligro. Mi sensación. ¿Tocas el balón Ari? No hay peligro. Al contrario de Eduardo, toca el balón hay peligro. Me lleva mucho, pero ahí es mi culpa. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.